La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en rueda de prensa confirmó la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural de Riobamba y sus 18 agencias en todo el país, por encontrar irregularidades en su manejo, como estados financieros falsos. Se registraron de manera manual ingresos por 3.7 millones de dólares por intereses que ocultaron las pérdidas de la entidad, gastos no registrados, 4.4 millones de dólares gastados en promoción y publicidad que fueron registrados como activo, 1.6 millones de dólares gastados en el denominado seguro socio Mi Amigo Médico. Así también se puso en evidencia bienes inmuebles sobrevalorados en 4 millones de dólares y anticipos de sueldo al gerente que alcanzan un monto de 314 mil dólares desde el 2013 y que hasta el momento no han sido devueltos. Y en cuanto al Centro Deportivo Olmedo, este habría firmado un contrato por 2 millones de dólares al ser su presidente. Del particular ya se ha puesto en conocimiento la Fiscalía para que se inicie el trámite legal administrativo en contra del gerente y de los miembros del comité administrativo. Las pérdidas no reveladas por la cooperativa ascienden a 9.6 millones de dólares. Su patrimonio pasó a tener un valor negativo de 4.4 millones de dólares, dejándola insolvente a la entidad. Los socios deberán esperar hasta el martes 1 de septiembre, fecha en la que se designará un liquidador y a su vez presentará un cronograma de pagos. Roberto Bonifaz, TC Televisión.